Easy Vida Radio, la señal para tu vida Easy Artabasco e Easy Vida Radio presentan El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad La paz de Dios hermanos, les habla el Pastor David Martínez desde Villahermosa, Tabasco Para el devocional matutino de hoy, lo basamos en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 Así dice Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos Cuando enfrentamos una situación confusa o un problema difícil Solemos pedir a nuestros hermanos en Cristo que oren por nosotros Es un gran aliciente saber que otros se interesan por nosotros Y presentan nuestra necesidad delante de Dios Pero, ¿qué sucede si no tenemos amigos creyentes cerca? Tal vez estemos viviendo, por ejemplo, donde hay oposición al Evangelio de Cristo Y no hay quien ore por ti o por mí Sin embargo, en la lectura que hemos hecho de Romanos 8 Uno de los grandes y triunfantes capítulos de la Biblia Declara ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Y vemos también que dice Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo Está orando, intercediendo delante del Padre Por ti y por mí Aunque no hubiera nadie Que pudiera ayudarnos a orar Si no existiera alguna persona cercana Para ayudarnos en nuestras peticiones delante de Dios Hay alguien que está cerca de nosotros Es el Espíritu Santo Que intercede por nosotros con gemidos indecibles Además Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Así lo dice Romanos 8.34 El Señor Jesús que vive También está intercediendo por nosotros Piénsalo bien hermano El Espíritu Santo Y nuestro Señor Jesucristo Mencionan tu nombre y tus necesidades Delante del Padre Quien escucha y obra a tu favor No importa lo que suceda en tu vida O cuán confusa sea tu situación No enfrentas la vida tú solo Es el Espíritu Santo Y el Hijo de Dios Quienes interceden delante del Padre Por nuestras necesidades Dios inclina su oído humildemente Por nuestras oraciones Y el Espíritu Santo y el Hijo de Dios Interceden por nosotros El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo Siempre intercederán Delante del Padre Celestial Rogando por ti Poniendo delante del Padre Todas tus necesidades No estás solo hermano Tú tienes al Espíritu Santo Y al Hijo de Dios Intercediendo Delante del Padre Por ti Confía en esta promesa Busca La intercesión del Espíritu Santo Y del Hijo de Dios Que son Los que siempre estarán a tu lado Aunque falten hermanos Alrededor de ti Aunque no haya quien te ayude a orar Tú tienes Dos aliados Que son uno Un solo Dios verdadero Y estos dos aliados Te darán La ayuda que requieras Para salir adelante Mientras tanto hermano Yo te invito a que Sigas firme y adelante Somos huestes de la fe Vamos en victoria Cristo Alfredo Saludos Bendiciones 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 Amén.